Un nuevo centro de innovación tecnológica será utilizado por la Liga MX y Ascenso MX con el objetivo de analizar entrenamientos y partidos con el uso de nuevas herramientas que estarán a disposición de todos los equipos. Los clubes de las principales divisiones de fútbol mexicano tendrán acceso a un gran conjunto de herramientas durante la primera temporada para el análisis en tiempo real y posterior de las sesiones de entrenamiento y los partidos. Además de scouting, al usar estas herramientas, los jugadores de cualquier categoría pueden ser monitoreados en su desempeño, estadísticas y estado físico. También dicha plataforma estará disponible para la comisión de árbitros, lo que permitirá medir el desempeño de los oficiales en cualquier momento. Con información de Ricardo Blancas, Notimex.